Oye corazón, 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 oye corazón Oye corazón, no sufras más por su querer Sabes corazón, que ya muy pronto de volver Deja que sufra la angustia de hallarse lejos, lejos de ti Oye corazón, oculta y calla tu dolor Y al fin sabrá que tú eres toda su ilusión Deja que llegue la noche, oye corazón, no sufras más Suceden cosas tan extrañas, que nadie en la vida logra comprender Por eso es que te suplico, no sufras, que ha de volver Oye corazón, oculta y calla tu dolor Y al fin sabrá que tú eres toda su ilusión Deja que llegue la noche, oye corazón, no sufras más Oye corazón, oculta y calla tu dolor Y al fin sabrá que tú eres toda su ilusión Deja que llegue la noche, oye corazón, no sufras más Suceden cosas tan extrañas, que nadie en la vida logra comprender Ay por eso es que te suplico, ay por eso es que te suplico Nos sufras más Nos sufras más